Estamos en una icónica locación donde está este monumento de un marinero besando a su novia, si no me equivoco enfermera, esto quedó inmortalizado en una imagen. Ahí díganos de qué evento fue, en qué año, pero quedó inmortalizado en una foto y aquí, en esta parte de San Diego, en el área costera donde se encuentra este increíble, portaaviones, es una cosa increíble, creo que se llama USS Minway, creo que se llama así, está increíblemente impresionante, es aeronaves que tiene encima, es un museo actualmente, si no me equivoco, con acceso al público, pero tenemos esta imagen icónica. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿De qué fecha es? ¿De qué evento? ¿De un regreso de una guerra? No recuerdo, pero por algo, más o menos así está la historia, esto es en San Diego, California, con este impresionante portaaviones, impresionante, todo en esta zona está bellísimo, muy, desde San Diego, California, a través de Turismo México.